El presidente de México Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país suscribieron el acuerdo nacional en favor de la democracia a fin de garantizar elecciones libres el próximo mes de junio de este año. Claudia Pavlovich, presidenta de la Comisión Nacional de Gobernadores, dijo que como titular de la misma reafirma su compromiso de salvaguardar la legalidad del proceso electoral, porque la democracia exige instituciones fuertes y equilibrios donde todas las opiniones cuenten. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, expresó que aun cuando es una obviedad acudir a firmar lo que establece la Constitución y las leyes para que las elecciones sean limpias e imparciales, consideró que sería bueno ampliar el contenido del acuerdo para que se respete las divisiones de poderes.